Hay momentos tan especiales, Señor Jesús, junto a ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que quiero cruzar de ti, en los que quiero cruzar de ti. Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que quiero cruzar de ti, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. En los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. Señor, en los que quiero cruzar de ti, se creó, ni siquiera nos da, hay momentos como a este precioso canes. En los que vuelvo, en los que vuelvo, en los que vuelvo, en los que vuelvo, nos va a venir. En los que vuelvo, 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 en Rebozarme en ti, que no se puedo, yo tomar el favor. Rebozarme en ti, que no se puede, yo tomar el favor. Rebozarme en ti, que no se puede, yo tomar el favor. Rebozarme en ti, que no se puede, yo tomar el favor.